Un blanco blanco, los botoncitos, la puerta, otro concreto, concreto verde lima, todo el frente igual como hicimos ya. Un blanco blanco, los botoncitos, la puerta, otro concreto, concreto verde lima, todo el frente igual como hicimos ya. Y ahora conectamos. Bien. Ahora vamos a hacer las rejillas y ponemos el generador de monstruos. Vamos 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3. Acá. Va acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Concreto verde lima. Y concreto blanco por encima. Acá hacemos lo mismo, pero de esta forma. 1, 2, 1, 2. Ay. Pero porque está, que la... Así, ven. Al revés. O sea, 6 de espacio y en esos 6 de espacio ponemos bloques. Hay, que la, que la que me está agarrando. Tengo mucho lag, gente. Tengo mucho lag. Tengo mucho lag. Tengo mucho lag. Bien. Hacemos acá estalleras de piedra negra pulida en todos los lados. Por los concretos grises. Perdóname, me chico que se cortó, pero es... Me quedó sin espacio. Entonces, acá decíamos que poníamos piedra negra pulida. Así. De ese lado también. Así. Bueno. Dos más. Para aparecer dos. Y desde la puerta y uno más. La puerta y uno más. Una, dos. De esta manera. Que eso sería la terminación del color blanco en medio de la cabina. Ahora que lo pienso, ¿por qué no? ¿Por qué ponen el blanco en la cabina si tiene franja blanca? Sigamos, 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 sigamos. Ahora. A ver, sígame. Una, dos. Luego acá. Una, dos de escaleras de cuernos. Son listas. Ahora seguimos todo. Seguimos todo. Y acá. Y esto ya pondrían esto. Ahora vamos a ir al interior. Antes de que se me trabe por completo todo. Aquí. 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 Ahora vamos a poner lana gris Una, dos Qué tonto Una, dos, tres Bueno, también ponemos otra fila acá Y así sería un bloque de dos por tres en la cabina Más con retadores por acá Y ahora ponemos Una, dos, tres, así Y ahora ponemos Censor de luz diurna Y dos palancas Una de ellas va a activar Van a caer una cosa Ponemos acá concreto, verde, lima Otro más Y concreto blanco ¿Ven? Así que daría la primer cap Ahora hacemos la otra Igual Todo da igual Ahí Bien En las dos cabinas Vamos a poner Esto Por acá Y ahora llenamos Todo esto de concreto gris Bien Y listo No, no, para gente Para, para gente No salga de este video Que me falta una cosa En el medio Acá vamos a poner Un marco Un marco de elementos brillantes Con un faro Y del otro lado igual Y ahora si gente Ahora si al fin Ya pudimos terminar El Alston vieja De Ferrocentral Comenten En los comentarios Que otro tren Máquina o vagón Quieren que haga Bien Y suscribanse al canal Denle like Compartan Aunque no creo que tengan amigos Que les gusten los trenes Entonces Bueno Nos vimos Adiós